Los investigadores Carlos Malamud y Ludolfo Paramio coinciden en que en el Partido Revolucionario Institucional hay dos Pris, el viejo y el nuevo, pero dudan si Enrique Peña Nieto, el vencedor de las elecciones, podrá imponerse al viejo y llevar a cabo las reformas que ha prometido. Lo explican en entrevista con el Universal Televisión. Se ha cambiado bastante menos que en la imagen nacional y no podemos saber entonces qué grado de autonomía ni de renovación en las políticas va a poder introducir el presidente. Se presenta claramente como una generación nueva, pragmática, mucho más moderna en sus propuestas, quiero decir que la agenda de liberalización y reformas aparentemente es mucho más moderna y no se diferencia sustancialmente de la que en su momento ofrecía el PAN como ejemplo de modernización de México. Otra cosa será lo que hago. Malamud habla de dos almas en el PRI y dice que el político priista no pertenece a ninguna de las dos. Dos almas o dos tendencias, el PRI de los dinosaurios y el PRI al jornado moderno, pero también es verdad que Peña Nieto para ganar la elección necesitaba de los dos lados del partido. Y en realidad yo creo que Peña Nieto no pertenece a ninguno de los dos. Ahora, por cuál de los dos va a tomar partido, pues va a depender básicamente primero de cuál sea el resultado definitivo en el Parlamento y cuánto necesite de acuerdos y de grandes unidores. Y en segundo lugar, vamos a tener más claro hacia dónde se orienta Peña Nieto y hacia qué sector va a vascular en el momento en que conozcamos su gabinete. Para mío, periodista, sociólogo e investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas y Malamud del Real Instituto Elcano participaron en un coloquio sobre los retos de México celebrado en la Casa de América de Madrid. Preguntados sobre la decisión de Andrés Manuel López Obrador de impugnar las elecciones, ambos coinciden en afirmar que supone un riesgo. A mí me ha sorprendido, no como a Carlos, porque me parece que López Obrador pagó un precio bastante alto, incluyendo, mejor dicho, que el PRD pagó un precio bastante alto por la anterior impugnación de las elecciones y por la actitud, digamos, de resistencia civil de López Obrador. Entonces, creo que corre el riesgo una vez más de fracturar al PRD o por lo menos de bloquear su actividad parlamentaria. Para Carlos Malamud, sin embargo, no fue ninguna sorpresa. Esto nos sorprendió, es decir, estaba totalmente en el guión, desde prácticamente 15 días antes de la elección, las denuncias de López Obrador sobre fraude, sobre inequidad de la campaña, sobre compra de votos, solicitando, por ejemplo, que no se entrara con teléfonos móviles a las casillas para fotografiar el voto y por lo tanto responder a los caudillos. Estaban preanunciando precisamente esta situación junto con sus campañas a movilizar al 132 en caso de que el resultado fuera adverso como realmente fue. En entrevista con el Universal Televisión, Malamud reconoce que en los próximos años México se juega a su futuro y aboga por una política de acuerdos parlamentarios tendiendo al consenso. En su opinión, uno de los retos principales del nuevo presidente es la lucha contra el narcotráfico para lo que deberá modificar su estrategia. Desde Madrid, España, les informó para el Universal Televisión, Ana Ana Vitarte. Gracias. 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 Gracias.